Es lo que nos marca ley de ingresos, Mario, no tengo el monto exacto, pero deben ser como unos veintitantos mil pesos por cada uno de los debates, lo que cuesta la transmisión. Lo que sí, claro. Bueno, es lo que marca ley de ingresos, aprobado por el Congreso del Estado y nosotros nos sujetamos... ¿Por cada debate? Sí, es una ley, es una ley aprobada por el Congreso y claro, pues hay que pagar energía eléctrica, horas extras de personal, ellos vieron el tema de su escenografía y otras cosas así. Pero nosotros cobramos lo que marca ley de ingresos por una transmisión de televisión de una hora, en este caso serían hasta de hora y media más o menos.